Hoy les vengo a hablar del retinol de Paula Choice, que para mí este es uno de los mejores retinoles que he probado. Este es al 1%, trae péptidos, trae vitamina C, es para todo tipo de piel, nos ayuda con las líneas de expresión, con arruguitas, con manchas. Si van a usar retinol por primera vez, busquen información, infórmense primero de cómo debe de usarse y qué cantidad, qué porcentaje deben de usar. El retinol va de noche y recuerden siempre usar protector solar, el retinol nos quita una pequeña capa de la piel, toda la piel muerta que tenemos, eso es lo que hace el retinol, por eso nos quita las arruguitas, porque nos va quitando una capita de piel para líneas de expresión, para desvanecer manchitas y para arruguitas, Paula Choice.